Bueno, con respecto a Stroll, sabemos, me sorprendió los tiempos que hizo porque evidentemente también le lucen mejor el mejor paquete que tiene no tiene la experiencia de chico, pero bueno, me sorprendió para mí porque como que teniendo un mejor paquete también él puede lucirse un poco mejor pero también tiene que pagar su derecho de piso y bueno, veremos que se desempeñe mejor y pueda lucirse también con esta nueva máquina y sorprenderme otra vez de que es mejor piloto de lo que esperaba.